¡Bienvenidos a todos a esta retransmisión, a este partido de la jornada 8 del grupo 4 del División de Honor Juvenil. Nuestro equipo, el Sevilla Fútbol Club, que se enfrenta al Jerez Deportivo, que lo pueden estar viendo ya a través de la pantalla si nos estáis viendo desde Sevilla Fútbol Club Televisión. Recordamos que también se retransmite el partido a través de Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6 de la FM. Vemos a los dos conjuntos ya posando junto al colegiado. Van haciendo ese ritual previo al encuentro, con esa entrega de banderín, con ese saludo a los compañeros. Y el conjunto de Lolo Rosano que se enfrenta, como decimos, al Jerez completamente vestido de azul, mientras que nuestro equipo sevillista de blanco entero, menos las medias, medias negras. Si os parece, vamos repasando el once inicial, cuando vemos a nuestro capitán acollado, pendiente, para hacer ese sorteo inicial. Pero por parte del Sevilla, que sale con Marc en portería, con Arquellada y Alberto en los laterales. Y de centrales hoy tenemos a Espiñeira y a David López. Recordamos que el conjunto sevillista jugó el pasado miércoles. Ha habido rotaciones en la defensa también por la baja de Robert Jalade, capitán de la sub-19 de Rumanía, que jugó el pasado encuentro con la selección. 90 minutos, 7-0, que ganó el conjunto rumano. Como decíamos, con centrales Espiñeira y David López, que suplen la baja de Robert Jalade. En el centro del campo, Edwi Collado. Y arriba ese tridente, con Bacari, Iván Salguero y Gesuli. Y como nueve, tenemos a Iker Villar. Sí, danos ese sorteo de campos. Nuestro capitán Collado posando ahora para la foto, con los compañeros de prensa. Y en bastante afición por parte de ambos conjuntos, aquí en la Ciudad Deportiva, José Ramón Cisneros Palacios. Sacará el Sevilla. Sacará el Sevilla en este encuentro, como decimos, de la jornada número 8. 41 partidos lleva sin conocer la derrota el conjunto de Lolo Rosano. Ha preparado ahí Iker Villar para poner la pelota en juego. Cerquita da el Gesuli. Y arranca el partido, justo en este momento. Toca el Sevilla en campo propio. Alberto González, el lateral zurdo, tocando para David López. Y este con Espiñeira. Se drasa el Sevilla todavía. Minutos de tanteo. Buscando ahí posicionarse bien en el campo. Vemos cómo bascula el conjunto de Lolo Rosano. Ahora jugando en esta banda izquierda. Saca de banda para el Sevilla. Ahora fue buena la presión del Jerez. Que llega a este encuentro. Ahora detiene el colegiado del partido un momentito. Están quitando una de las porterías supletorias. Sacará ahora el Sevilla. Como decimos, viene el Jerez en puestos de defenso. Pero trajo una victoria importante al juvenil del Almería por 3 a 0. Mientras que el Sevilla con ese empate ante el Calavera. Que le sitúa segundo clasificado. Con 19 puntos. A dos del primero. Que es el Betis. Sigue tocando el Sevilla todavía en campo propio. Presión muy alta del Jerez. Nuevo saque de banda para el Sevilla. Y se sí, como sumen los primeros minutos de este encuentro. El encuentro juega atrás. Como decimos, todavía presión muy alta del conjunto visitante. Completamente vestido de azul. Ahí borraché a Marc. El guardameta sevillista completamente vestido de negro. Al igual que su rival en la portería. Con un portero en partal en el conjunto jerezano. Bueno, sigue el Sevilla. Tocando todavía en campo propio. No hemos logrado salir de nuestro terreno. Los razones animando a los suyos a que vayan avanzando. Mira, buen balón en largo. Buscando a Bacari en banda derecha. Buen control del 7 sevillista. Puede buscar el centro. La pone. Se escapa el balón por encima del larguero. Con esa primera llegada sevillista. En el minuto 2 de este encuentro. En ese centro de Bacari. Un bolista que está destacando en este comienzo de temporada. Como decimos, ese es el octavo partido. Siete son los que se han disputado ya con seis victorias. Y un empate. Solo ante ese calavera. Como decimos, ese empate a uno entre el Sevilla y el calavera. Diecinueve puntitos que tiene en la clasificación. Cuidado que el Jerez ahora avanza. Podría parecer ahí falta. Pero el colegiado dejó seguir. Intenta salir el Sevilla desde atrás. Banda izquierda la tiene Iván Salguero. El 10 sevillista. Retrasa para Edu. Formando ese pivote, ese doble pivote con Collado. El capitán. Banda derecha la tiene arqueñada. Retrasa de nuevo para Collado. Y la cambia por completo. Donde la esperaba Alberto González muy solo. Ahí la presión del Jerez. Retrasa. Sigue el Sevilla tocando y tocando. Con paciencia. Se ven que las ocasiones irán llegando. Banda derecha Collado. Intenta salir el Sevilla por banda. Cuidado que roba el Jerez. Banda izquierda ahora superando el centro del campo. La pone en largo. El balón no es bueno. El paseo que se va. Saque de puerta para el Sevilla. Cuando intentó llegar ahí Ñoño. Vemos ahí esa doble punta de lanza que tiene el Jerez. Con Luismi. Y con Josema también ahí en esa posición. Muy retrasado. Líneas muy juntitas. Del Jerez deportivo. Sigue el Sevilla buscando esa banda derecha. Tocando y tocando. Con David López ahora. Ese central zurdo. Busca Alberto. Este para Salguero. Salguero nuevamente para Alberto. Superamos ya el centro del campo. Pero volvemos a retrasar. Está muy juntito. Muy cerrado el Jerez. Es complicado pasar por ahí. Pero el Sevilla basculando de un lado a otro. Buscando en todo momento. Conseguir superar esa línea. Ahí va Cari peleando. Cuerpeando. Pide ahora falta a favor del Sevilla. Falta peligrosa. Esquinita del área. Tres cuartos de campo. Banda derecha del Sevilla. Ahora pide distancia. El conjunto de Lolo Rosano. Pero puede ser una muy buena ocasión. Tanto para buscar el centro. Como por buscar el tiro a portería. Sigue pidiendo distancia. Los jugadores del Jerez que van retrasando. Tres jugadores en la barrera. Y Partal controlando como decimos esa barrera. Ahí está. Preparado el Sevilla. Para votar la falta. Ahí la vemos. Vamos a buscar. El tiro directo a puerta. Detiene Partal. El paro fue flojito. Buscó la colocación Alberto. El lateral zurdo sevillista. Pero detuvo Partal como comentábamos. La baja al suelo. Presiona Iker Villar. Y fuerte contundente ahí. Collado ganándola por arriba. A la presión el Sevilla. Se hace un lío tanto Jesús y como Iker Villar. Pero se la lleva al final el delantero sevillista. Y el rebote que acaba saliendo por banda. Será Alberto González. El que ponga el balón en movimiento. Te saque de banda. Están cayendo muchos para este lado. El Jerez no se lo piensa. En cuanto puede. Despeja el balón. Iker Villar. Balón para Alberto González. La cambia completamente buscando a Bacari. Despeja la defensa del Jerez. Pero le dura poquito. Le dura poquito el balón porque ya la tiene. Edu. Edu atrás para David López. Con zurda buscando nuevamente a Alberto. Uno de los futbolistas que están participando más en este encuentro. Le rebota el balón ahora. Ahí va Salguero en el talón. Sale de banda. Y sacará el Jerez. El colegiado. Pidiendo tranquilidad a los jugadores. Ahí un juego peligroso del conjunto jerezano. Montó mucho la pierna. Ahí Ñoño. El 8 del Jerez. Todavía en campo sevillista. Empieza a haber un pequeño rifirrafe. Entre Luismi y Edu. Avisaba antes el colegiado. Que vigilaran los brazos. Que les estaba viendo. Pero como hicimos ese primer rifirrafe entre Luismi y Edu. El colegiado que llama la atención también a Iván Salguero. Y ya el balón en movimiento. Jugando el Sevilla. Por medio de Espiñeira. Lo decimos. Jugando el Sevilla cada tres días. Jugó el miércoles pasado. Y tiene que hacer cambios. Mira el balón arriba buscando a Bacari. La baja con el pecho. Recupera el Jerez. Y no se lo piensa. Despeja arriba. Tiene que llegar Espiñeira en el centro del campo. De cabeza. Buscando ahí la llegada de Arquellada. Saque de banda. Para el Jerez. Como decía también hoy viene con su afición. Hay muchos kilómetros. Es un viaje ameno para este domingo. Que además están respetando las lluvias. Que parecía que podía llegar en este fin de semana a nuestra ciudad. Y afortunadamente por lo menos en la mañana de hoy. No estamos encontrando nada de precipitaciones. Ni aparentemente parece que vaya a llegar durante el encuentro. Sacará de banda el Sevilla. Muchos saques de banda en lo que llevamos de encuentro con Arquellada. Buscando ahí Iván Salguero. Retrasa nuevamente para Arquellada. Nuevamente para Espiñeira. Y retrasamos más todavía. Al máximo para Marc. Con el uno a la espalda el guardamete sevillista. Y nuevamente para Espiñeira. Minutos de tanteo todavía. Pero ese centro que buscó Bacari se fue. La falta que intentó votar Alberto González. Detuvo tranquilamente Partal. Falta todavía un poquito de ambos equipos. Dicimos que se juegan mucho. El Jerez tanto salir de ahí abajo como el Sevilla seguir peleando en los puestos más altos. Mira Bacari. Busca el centro. Va a forzar el córner. Y ahí está. Primer saque de esquina. A favor del Sevilla Fútbol Club. En este campo 6 de la Ciudad Deportiva. Ahora tiene un problema Bacari que se ha quedado enredado en la red. Y será el propio Alberto González. El que saque de esquina. Con pierna zurda. Una pierna. Buen centro que tiene. Brazo derecho en alto. La va a colgar. Retrasa un poquito. La tiene Igesuli. Centra de primeras. La jugada enseñada que no sale. Y el Sevilla vuelve a recuperar el balón. Jugando en banda derecha con Alberto. Que tiene que cambiar el lateral zurdo que estaba ahí para el saque de esquina. Retrasa y retrasa el Sevilla. La tiene Marc. Marc ahora ya todos los jugadores en su posición. Vemos a Alberto como recupera. Iván Salguero pegadito a la línea de Cal. Pero seguimos retrasando. El conjunto de los rosados todavía no encuentra el hueco. Pero sí dominando el encuentro. David López. Balón para Alberto González. Superando ya el centro del campo. Y David López con pierna zurda. No se lo piensa el Sevilla. Si ve que no hay hueco. Volvemos a empezar. Y volvemos a buscarlo. La tiene Bacari en línea de banda. Recibe la parada dura ahí. Y vamos a ver la primera tarjeta amarilla del encuentro. Para el conjunto jerezano. Vamos a ver si podemos ver el número. El dorsal número 3 es Salva. El lateral izquierdo fue duro abajo. Y se lleva, como decimos, la primera tarjeta del encuentro. Botará la falta en el Sevilla. Tranquilidad. Racheando. Juega Bacari. Corpeando. Es el portento físico del conjunto sevillista. Sale con calidad ahí Edu. Muy bien. Retrasando. Balón para Alberto González. Este para Jesús. Libán de izquierda. Se mete. Puede buscar el centro. La pone. Buscando Iker Villar de cabeza. Anotó Iker Villar, pero lo anuló el colegiado por fuera de juego. Y aplaude la afición sevillista porque el centro era muy bueno, pero estaba adelantado Iker Villar. Y sacará el propio Partal. La pone arriba con pierna derecha. Donde va a intentar ganarle a Luismi. Pero el Sevilla intenta recuperar rápido. De hecho ya la tiene. La tiene Iván Salguero. Atrás para Arquellada. Este para Espiñeira. Jugando mucho los centrales sevillistas. Pero como decimos el Jerez que está ahí muy bien cerradito. Una línea prácticamente de cinco atrás. Tres en el medio y dos arriba. Juega el Sevilla. Promedio de Alberto. Cuidado la presión. Se da la vuelta muy bien. Centro del campo sevillista ya cambiando totalmente la banda. La tiene Iván Salguero. Mucha calidad del 10 sevillista. Busca el túnel. Se la lleva. Sigue Iván Salguero con pierna zurda. Para el lateral. Arquellada. Este para Collado. El capitán cuidado que la pierde. Sale a la contra el Jerez. Buscando la banda derecha. Ahí la tiene Luismi. Viene a recuperar ya el Sevilla. Y hay falta. Hay falta ahí de Gesulli. Que entró fuerte buscando recuperar la pelota. Una falta. Una falta similar a la anterior que votó Alberto González. Un poquito más retrasada. Pero también en banda derecha. Acá son metros del área sevillista. Ahí tenemos a Juanan. Acompañando a Luismi. Pero al final parece que ese será el 7. Del Jerez. Del propio Luismi. El que se quede junto a la pelota. También la acompaña Samu. Pierna zurda Luismi. Pierna derecha Samu. Todo el Jerez prácticamente metido en el área. Salvo dos futbolistas que se quedan en el centro del campo. Y la va a votar. Ahí Luismi. Jugada ensayada. Cuidado al centro. Rebota ahí. En la cara de un jugador sevillista. Y cuidado a la contra. Porque sale Bacari. La acompaña también Iker Villar. Sigue Bacari por banda derecha. Superando ya el centro del campo. Tres cuartos de campo. El pase no bueno. Lo corta ahí el Jerez. Fue Álvaro Sánchez el que recuperó el balón. Y vuelve a salir el Jerez. Le da atrás. Las indecisiones del conjunto visitante. Sirven para que el Sevilla recupere el balón. La tiene Collado. Deja pasar para Alberto González. Alberto arriba buscando a Bacari. Falta ahí. Falta de Edu. Deja ley de la ventaja. Porque sale Luismi superando el centro del campo ya del Sevilla. Sale el Jerez. Luismi que es uno de los futbolistas con más calidad del Jerez. Cuidado ahí. Samu superando ya al lateral sevillista. Se recompone bien Alberto. Y sale el Sevilla con tranquilidad. La presión alta del Jerez. Fuertan el saque de banda para el conjunto visitante. Con el paso de los minutos parece que se va haciendo un poco más en el campo. Le funcionan esas líneas cerraditas y juntas. Para ahora mismo sigue el empate en el marcador. Ese 0-0. Samu arriba. Recupera el Sevilla rápidamente. Pero el despeje no es bueno. Viene Bacari a la presión. Nada. Balón directamente a saque de banda. Recupera la posición el Sevilla. Todavía en propio campo. Muy cerquita del área de hecho. Que defiende Marc. Pero muchos saques de banda en esta banda izquierda. Del campo 6 de la Ciudad Deportiva. José Ramón Cisneros Palacios. Intenta darse la vuelta ahí. Gesulli. Balón para Alberto González. La cambia entera de banda. Y volvemos a empezar con Arquillada en banda derecha. Busca la velocidad del lateral. Le pide el apoyo a Iván Salguero. Pero juega con Collado el capitán que ya se la pone al 10 sevillista. Salguero para Collado nuevamente. Y retrasa. David López con el 5 a la espalda. Y abriendo para Alberto González. Este para Gesulli. Se da bien la vuelta. Busca el 1 contra 1. Le dobla Alberto. Tiene que tirarse al suelo. Pero recupera el conjunto jerezano. Aunque le dura poquito el balón. Porque el despeje va a caer a los pies del Sevilla. Finalmente despeja a Luis Misake de banda. Para el conjunto local. Para el conjunto de Lolo Rosano. Será Alberto González. El que saque de banda. Pide apoyo de sus compañeros. El Jerez muy bien cerrado atrás. Y busca esa banda derecha. Para intentar salir desde atrás. Pero bien ahí. La presión de Gesulli. También Bacari. Tiene que cambiarla por completo el Jerez. Intentando salir por banda izquierda. La presión de Arkellada. Surge efecto. Y recupera el Sevilla. Decimos que se ha tenido ahí unos instantes. El Jerez de más peligro o más presencia en campo contrario. Pero el Sevilla se ha rehecho. Y ha conseguido rápidamente recuperar la posición. Mira, manda derecha. La tiene Arkellada. Busca el centro raso. La tiene Iker Villar. Lo intentó. Tirándose al suelo. El centro era bueno de Arkellada. Y estuvo a puntito de sorprender. Un Iker Villar que está participando en todas las jugadas de peligro. De ataque del Sevilla. Pero en este caso no logró contactar con el varón. Sácará, en este caso, Partal. De portería. Con el uno a la espalda. Y de a los suyos que vayan arriba. Escuchamos a la afición del Sevilla. Animando a los suyos. Se queja Jesús Lido en Codazo. Del propio Luis Mique. Está en todas. En todas las jugadas con posesión y sin posesión. En el colegiado. Y de hecho, tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla ahora. Que ve un jugador del Jerez. Concretamente con el 16. A la espalda. Álvaro Macías. Banda derecha. La he visto por las protestas. Porque el Codazo fue de Luis Mique. Cuidado ahí. David López se puede meter en un lío. Sale bien de esa presión. Abra banda derecha. La tiene Iván Salguero. Iván se mete por dentro. Con zurda. Retrasa. Para Edu. Y este con pierna zurda. Al máximo para la banda sevillista. Con Alberto González. Nuevamente Edu. Retrasa para David López. Los centrales. Con buen pie. Tiene Gesulli. A ver si le puede ir el balón largo. La pared con Salguero. Gesulli abriendo bien banda izquierda. Puede llegar Alberto González. El balón largo. Será saque de portería. Pero fue buena la combinación entre Gesulli. Salguero y ahí buscando a Alberto González en banda. Parece que se va despertando. Se va animando un poquito el partido. Cuando no hemos llegado todavía a los primeros 20 minutos de encuentro. Deja collado de cabeza. Hay que pelearla. Y en Espiñeira contundente por arriba. A Alberto la cambia. Estamos viendo muchos cambios de banda por parte del Sevilla. Por parte de ambos laterales. Y ahora es Arquillada. El que busca avanzar. Llegando ya al centro del campo. Ya tiene Iván Salguero que se mueve por todo el frente del ataque. Retrasa bien. Uno de los jugadores con más calidad de la plantilla sevillista. Mucha técnica. Juega para Alberto González. Cuando arriba hay que hervillar. El despeje del Jerez. Bueno, fuera de juego al final. De Iker Villar. Pero está teniendo oportunidades el Sevilla ahí. Buscando la espalda. De los centrales del Jerez. El ponen en esa línea de tres. E Iker Villar y Bacari pueden colarse por velocidad. Y está aprovechando. De momento cayendo en fuera de juego el nuevo sevillista. Ahí Luis Micae. No pita nada al colegiado. Jesús le evita que salga de banda. Y arriba buscando Iker Villar. Contundente la defensa del Jerez. Y Luis Micae. Avisamos que se le están cruzando los cables. Pelotazo que de hecho saque de esquina para el Sevilla. Pegó un pelotazo. Fruto de la ira de ahí no haber recibido la falta. Pelotazo desde campo sevillista. Y al final saque de esquina. Ocasión peligrosa. Pelotazo y el colegiado ahora avisando. Avisando a Luis Micae como decimos. Que sigue protestando el siete del Jerez. Que está en todas. Va a sacar el Sevilla al saque de esquina. Vemos a Iker Villar arrodillado. Vamos a ver si en esta puede llegar el primer tanto. Balón al primer palo. Puede llegar Bacari. Despeja la defensa del Jerez. Tenemos que recuperar rápido. Bien ahí Gesulli. Despejando. Saque de banda para el Jerez. Todavía en campo propio. Será Samu. El que saque de banda. También la afición del Jerez. Animando a los suyos. Conscientes. De que tienen que salir de esas posiciones. En un año en el que han vuelto a ascender. Y con esa victoria ante la Almería. Quieren cambiar la dinámica. Ataca por banda derecha el Jerez. Bien ahí el Sevilla. Tapando. La internada por banda derecha. Hicimos el Jerez que llega con dos victorias. Un empate y cuatro derrotas. Y ataca ahí en banda derecha. Despeja el Sevilla. Buscando la cabeza de Iker Villar. Y recupera rápidamente Collado. Le pueden venir tres futbolistas encima. Pero se la lleva el ocho sevillista. Rápidamente. Buscando a Iker Villar. Le ayuda a Edu. Y retrasa. Sin prisa. Sin prisa pero sin pausa. Porque jugamos en banda derecha para Arkellada. Buscando en largo la velocidad de Bacari. Intenta el Jerez evitar que salga de banda. Pero no. El Jerez Deportivo que no lo consigue. Y sacará Arkellada como decimos. En esa línea de cal. Donde está el banquillo de Lolo Rosano. Que sigue animando los suyos. Todavía sin jugadores calentando. Todos en banquillos. Y ataca el Sevilla. Por medio de Collado. Creo que la recuperación de Luismi es buena. Sale contra dos. Edu intenta encimarle. Pero por físico se lo está llevando Luismi. Tira el túnel. Y nada. No pita falta. Luismi con un cabreo monumental. Y afortunadamente para el Sevilla. Seguimos buscando superar. Esa línea del Jerez. Y falta ahora de Luismi. Que como decimos. Está teniendo ahí. Sus más y sus menos. Con los jugadores sevillistas. También con el colegiado. Que vuelve a avisarle. Vuelve a decirle que baje las revoluciones. Pero ahora se tira al suelo Luismi. No puede. El Sevilla de momento sigue tocando. Jugando atrás. Y es el colegiado el que tiene que parar el encuentro. Ahí está. Luismi se tira al suelo. Quejándose de la boca del estómago. De que ha recibido ahí un golpe. Y pidiendo que entren las asistencias. Que van a ver cómo está el 7 del Jerez Deportivo. Mientras tanto. Seguimos con este 0-0 en el marcador. Las mejores ocasiones las ha tenido el Sevilla. De hecho un gol anulado en el minuto 11. Pero está encontrando con facilidad Iker Villar. También está cayendo en fuera de juego. El canterano sevillista. Sigue el encuentro parado. Aprovechan los entrenadores. Para dar unas últimas instrucciones. También los jugadores para beber un poquito de agua. Y ahora tiene que salir Luismi del campo. Viene el colegiado ya con el balón. Pidiendo a los jugadores sevillistas que pongan el balón en juego. Balón a tierra. Y es David López. El que la pone en juego. Con Espiñeira. Muchos toques de los centrales sevillistas. Que son los primeros que comienzan el ataque. De hecho mira vemos a Espiñeira ya superando centro del campo. Juega arqueñada. Nuevamente el 4 sevillista con Espiñeira. David López. El último defensor para Alberto González. Zuru también está teniendo mucha participación en este encuentro. Cuando vamos a llegar al ecuador. De este encuentro. Bien ahí. Gesulli van de izquierda para Alberto González. Buena combinación de ambos. Puede buscar el centro. Alberto González la pone para Bacari. La deja pasar. Bacari el segundo. Gol, 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 gol. Gol. Del Sevilla. Buena jugada por banda izquierda de Gesulli. Y Alberto González que puso el centro. El propio Bacari la dejó pasar. Para ver si aparecía. Collado para rematar. Pero finalmente le cayó nuevamente a Bacari. Que no se lo pensó. Fusiló con pierna zurda. Y entró por la escuadra derecha del guardameta. Hace el 1-0. El conjunto de Lolo Rosano. Ese tanto de Bacari. El dorsal número 7. A la espalda. Todo el Sevilla en campo contrario celebrando. Y ahora ya volviendo. A terreno propio. El conjunto visitante animando a los suyos. Pero de momento el primero. Ha llegado por parte del Sevilla. Que estaba teniendo como decimos las mejores ocasiones. Y ahora vemos incluso. Pues una variante táctica. Porque Bacari se pone con Eker Villar prácticamente en un 4-4-2. Con Salguero y con Gesulli. En las bandas. Para intentar contrarrestar esa línea de 3 que estaba teniendo. Y que estaba surgiendo efecto del Jerez. Le costaba al Sevilla encontrar huecos. Pero tiene jugadores muy polevalentes al Sevilla. Como para poder cambiar. Cambiar de sistema a lo largo del partido. Y a lo largo de los minutos. Son ya 25 los que llevamos. De esta primera mitad. Con ese 1-0. Obra de Bacari. Toca y toca al Sevilla. No cambia. Su plan de partido. Es Bacari el que recibe el balón. La presión del Jerez. Y el conjunto visitante que retrasa más todavía. Donde espera Partal. La presión de Eker Villar es buena. Tienen que poner el pelotazo arriba. Y recuperan los nuestros. Recupera el Sevilla. Con Arquellada en banda. Cuidado de la presión. Sale el lateral sevillista. Sigue por banda. Le están agarrando. Pita la falta al colegiado. Todavía en campo propio. Pero cerquita del centro del campo. La falta a la altura del banquillo. Del Jerez. Tocando y tocando el Sevilla. En propio campo. Buscando los huecos. Buscando la movilidad de su jugador de arriba. También muy buenas internadas. Alberto González en banda. Que precisamente es quien la tiene. Juega para Gesulli. Este nuevamente para Alberto. Se la juega contra su marcador. Sigue. Le supera. Balón para Iker Villar. La pared es buena. Así que Alberto González. Uno de los mejores jugadores del partido. Buscando arriba Collado. Detiene el guardameta. Le puede dar el balón a Iker Villar. Pero una serie de rechaces. Hacen que le llegue a Gesulli. En banda izquierda. Se le escapa al extremo sevillista. Saque de banda para el Jerez. El Jerez deportivo en campo propio. Pero la presión del Sevilla es alta. Pese al gol. Sigue queriendo más y más el conjunto de Loro Rosano. Hasta el punto de que se saque de banda en campo propio. Está todo el Sevilla menos tres futbolistas. En campo contrario. Pelón arriba. Pelón arriba. Bien ahí. Alberto González. Uno de los mejores del encuentro. De él llegó el centro que propuso el gol de Bacar. Y mira banda izquierda a Gesulli. Rodeado por todos los futbolistas del Jerez que se encontraba a su paso. Sosar el Jerez por medio. Buscando ahora a Luismi. Golista. También que más está apareciendo del conjunto jerezano. Pero de momento sin peligro. Ataca por banda derecha. Supera al centro del campo el Jerez. El balón en largo. Buscando el cambio de banda. Pero bien ahí. El lateral sevillista. Bien arqueñada. Saque de banda para el Sevilla. Cuando vamos camino del minuto treinta. De encuentro. Algo menos de dos minutos. Para llegar a los últimos quince minutos de esta primera parte. Balón arriba. La pelea Bacari. Contundente. Se va a la falta y que hervillar. Se duele además de un golpe. Y se levanta rápido el dorsal nuevo sevillista. Aunque se queja. De dolor. El propio Lolo Rosano se acercaba. A ver cómo estaba el delantero sevillista. Ya se pone en pie. Y vuelve a tocar los centrales. Del conjunto local. Cuando sale arriba se atreve. Es Piñeira para avanzar. Arqueñada. Banda derecha. Buscando ahí a Collado. Collado puede buscar el centro. Pegadito a línea de cal. Va a superar la centra. Y fuerza el saque de esquina. Un nuevo saque de esquina a favor del Sevilla. Veamos a ver si llega una ocasión de peligro. Ahora vemos a Eker Villar dialogando. Con el guardameta del conjunto visitante. Con Partal. Pero marcando también territorio el delantero sevillista. Y buscando posición va a ser nuevamente Alberto González. El que saque de esquina. Nuevamente brazo en alto. Buscando en el punto de penalti el remate. A puntito estuvo Bakari. De acertar. Y es Gesulli en banda izquierda. El que quiere continuar la jugada. Presionado por dos futbolistas. Tiene que sacar algo. Saque de banda a favor del Sevilla. Lo hizo bien Gesulli. Y ahora está cambiando de banda por completo Alberto González. Que estaba en la otra. Para el saque de esquina. Y es el encarado también de sacar de banda. Pegadito al banderín de córner. Es un saque de banda peligroso. Si logramos contactar rápido con los nuestros. Y viene Iván Salguero. Que hace unos minutillos que no aparece. Despeja el Jerez. Esa ausencia del día sevillista. Se está notando sobre todo. En el ataque por banda derecha. El Sevilla monopoliza. Ese ataque por banda izquierda. Y ahora hay falta a favor del conjunto sevillista. Fue con la plancha Samu. El colegiado que le advierte. Y Luismi que sigue marcando terreno. Se sigue colocando delante de Alberto González. Que no se pone nervioso. Tranquilidad. Sabiendo que el marcador beneficia al Sevilla. Y la cambiamos nuevamente entera de banda. Donde está arqueñada. Adras para Espiñeira. La presión. Tímida presión ahí de Josema. Buen balón de David López buscando a Gesulli. Se le escapa el control. Y el Jerez va a intentar despejar. Saque de puerta será partal el que la ponga en juego. Vemos ya algún futbolista del conjunto visitante calentando. Sabemos si pueden ser las molestias de Luismi. Tenía que ser atendido por ese golpe. Se ve mucho de jaste. Todos los jugadores le buscan. Pero el Sevilla de momento se defiende bien. Ha llegado todavía con peligro el conjunto visitante. Calón rebotado. Espiñeira con tranquilidad. Donde la espera Marc. Prácticamente de momento está siendo un espectador más. Banda derecha. Arqueñada para Espiñeira. Esa pareja de Espiñeira, David López. Recordamos con esa baja de Robert Jalade. Con la selección sub-19 de Rumanía. Capitán, 90 minutos. Se victoria por 7-0 ante San Marino. Toca el Sevilla en campo propio. Ahora superando la línea de centro. Ahí está, aparece Iván Salguero. Que lleva unos minutos desaparecido. Lo cometimos cuando la tiene que generar peligro. Ahora es fuera de juego. Buscaba la combinación Salguero con Bacari. Y también la subida de Arqueñada. Pero rápidamente levantó el banderín en linier. Un nuevo fuera de juego. Está con la línea de defensa muy arriba. Y buscando que caigan en posición de fuera de juego. Como decimos los jugadores sevillistas. Nuevamente Partal. Que no se lo piensa. Balón arriba. Buscando Luismi. Que con el pecho no se la lleva. Pero el rebote le favorece a Iván Salguero. Con una ruleta. Con muchísima calidad. Superando a los jugadores del Jerez. Banda izquierda la atiende Alberto González. Que retrasa. Tranquilidad. David López. La victoria sigue estando para el Sevilla. Se lo dice Lolo Rosano lo suyo. Tranquilidad. Tocamos. Tocamos hasta que aparezca el hueco. Jesús y la cambia de banda. Preciso. Donde la esperaba Iván Salguero. Que la baja bien con zurda. Buscando el ataque. Iván Salguero la pone arriba. La esperaba Iker Villar. El balón rechazado que le caje Zuli. Que también está muy participativo en esta primera mitad. Bien la presión de Salguero. Pero comete falta. Que la votará el propio José Ángel. Y saque de banda para el Sevilla. Pegado a la línea del centro del campo. Eso es donde nos encontramos aquí. Donde está el tiro de cámara. Y balón arriba. Buscando esa banda derecha. Que el Jerez no la encuentra. Porque está muy muy bien. Gran partido de Alberto González. Tanto en ataque como en defensa. Secando por completo las internadas. Del conjunto visitante. Balón arriba. Quien la baja. Bacari. Y el físico demostrando superior ahora mismo a sus rivales. Balón de Arquillada en banda derecha. Cuidado que se puede meter en un lío. Aparece bien collado para ayudar. Y Salguero que no se lo piensa. Juega atrás con Espiñeira. Y este para David López. Van de izquierda. La espera Jesús. Y de primera para Alberto González. Intenta después la A. No sale. Recupera el Jerez. Pero bien el Sevilla. Bien plantado. Recuperando nuevamente por medio del capitán. Por medio de Collado. Están todas en ataque y en defensa. Vuelve a recuperar el balón. El capitán. Bacari que no se entiende con el Kerbillari. Recupera la posesión el Jerez. Cuidado ahí. Intentando la internada por medio. No. No puede con Espiñeira. Físicamente el cuatro. Sevillista contundente. Jesús Luis nuevamente va de izquierda. Ahora mismo partido de ida y vuelta. Puede buscar el centro. Pierna zurda. Ahí aparece Bacari de cabeza. A la despeja el Jerez. Le cae Arquillada. Arquillada para Iván Salguero. Que es lateral del área. Puede buscar el centro. Retrasa finalmente. Para su compañero. Para Edu. Seis sevillista. Para Alberto González. Este para Jesús. Y cambia de banda el Sevilla sin problema. Y nuevamente para Edu. Ya la espera Alberto González. Pedían los jugadores del Jerez fuera de juego. No lo vio así el colegiado ni el linier. Y el Sevilla que sigue con la posesión. Posesión muy larga. Tiene Collado. Recibe la faltita. Se llevó el recado del delantero del Jerez. En este caso de Josema. Pero vuelve a atacar al Sevilla. Y Kerbillar la pone con Zurde buscando a Bakari. Y despeja. El conjunto visitante. Nuevamente le cae Kerbillar. Este para Gesulli. Se lleva la falta clarísima. En el lateral del área. En esta banda izquierda. Y Gesulli también muy participativo. Esta banda izquierda del Sevilla. Como decimos. Que está participando mucho en el ataque. De ahí llegó el centro. Que propició que Bakari anotara el primero. Veremos a ver si aquí puede haber otra ocasión de peligro. Nada. Escasos centímetros del área. Y va Bakari. Directamente a coger el balón. Veremos a ver si busca. El lanzamiento directo. Se acerca nuevamente al balón. Tres hombres en la barrera. Toca el césped. El goleador sevillista. Muchos jugadores en el área. Pero Bakari. Parece que está mirando a portería. Ahí va Bakari. Le pega directamente a puerta. Cuidado que se le escapa a Portal. El balón que se le escapó al guardameta. Del Jerez. En este minuto 36. Esa falta directa. Del goleador sevillista. Y que sigue atacando. El conjunto nervio neta. Y el balón de Alberto González. Cuidado que se ha podido hacer daño en el tobillo. Se levanta rápidamente. Busca la presión. Lo importante es recuperar la pelota. El Jerez sigue buscando esa banda derecha. Y Alberto González rápido. Saque de banda incluso. A favor del Sevilla. Muy rápido. Incluso con dolor. Se estaba quejando del tobillo en ese resbalón. Pero vuelve a dominar el Sevilla. Quedan menos de 10 minutos. Para el descanso del encuentro. Saque de banda a favor del Sevilla. Muy cerquita del banderín de córner. Y el partido que ya se va decantando por completo. La posesión. Las ocasiones. Para el conjunto local. En Iván Salguera apoyar. Parece que se ha cansado de esa banda derecha. Quiere participar más en el juego. Juega con Alberto González. Va con muchísima calidad. Sin miedo a ninguno. A encimar a los rivales. El balón de David López. Atrás. Este para Espiñeira. Cede con diestra para Arquellada. Buscando la subida de Collado. Bien Arquellada. Arriba. De cabeza. Lo mismo Espiñeira. El balón que no cae al piso todavía. Muchos rebotes. Y al final lo gana el Jerez. Sale por banda izquierda. Buscando forzar algo. Y fuerzan el saque de banda. Superando el centro del campo. A la altura del banquillo visitante. Parece que con el gol. Y con el paso de los minutos. Esas primeras instancias. Esas primeras iniciativas que tuvo el Jerez. De buscar campo rival. Lo ha ido atlacando el Sevilla. Cuando recupera Salguero. Busca en largo. Hay que hervillar. Tiene que despejar la defensa del Jerez. Y sacará de banda al Sevilla. Ahora ahí gana unos segunditos. El conjunto visitante. Esperando el lateral zurdo. Que bajen el resto de sus compañeros. Balón en el suelo. Esto también favorece al Sevilla. Como decimos. Vamos ganando 1-0. Con el tanto de Bakari. Eso del minuto 23. Anotaba con pierna zurda. No se lo pensó. Zapatazo inapelable. Y a todo puntito. De volver a sorprender a Partal. Con esa falta directa en el 36. Todavía no hemos llegado al 40. Pero juega en banda izquierda de Sevilla. Por medio de Gesulli. Con pierna derecha. Buscando el remate del crevillar. La detiene. Le puede pegar Iker. Le pega Iker. La despejan. El Jerez prácticamente en la línea de gol. No era fuera de juego. Se llevó muy bien. El balón. El 9. Sevillista. Intentó batir por bajo. Apartal. Pero finalmente fue un central el que la sacó. Cuando parecía que podía llegar el 2-0. Por medio de Iker Villar. Como decimos en este minuto 39. Esta nueva ocasión del Sevilla. Que las está teniendo. Para seguir poniendo. En el marcador. Un poquito más de distancia. Cuando encaramamos ya. Los últimos 5 minutos de la primera mitad. Jugar arriba. El Jerez. Buscando la cabeza de Luismi. Bien ahí. Collado. Ganando por arriba también Edu. Y el balón que le va a llegar por primera vez prácticamente. A las manos. De Marc. Ese balón rebotado. Impuso también su superioridad por arriba. El guardameta sevillista. Ahí Luismi vuelve a intentar la presión. Intenta saltar líneas. El Sevilla. Pero de momento con tranquilidad. A posesión para David López. No surge efecto. La presión del conjunto visitante. Marc. Tocando para David López. Sin prisa. Como decíamos. Pero sin pausa. Porque ya avanza líneas el Sevilla. Banda derecha. La tiene arqueñada. Arqueñada. Buscando a Iván Salguero. Cuidado del refalón ahí de Bacari. La acaba perdiendo Iván Salguero. Tocan en banda izquierda al Jerez. Pero se rehace el sevillista. Se rehace el 10. Recupera el balón. Y vuelve a tocar. El conjunto de Lolo Rosano. Recordamos que también compite en esa Jout League. Tiene el martes 24. Partido importante. Ante el Arsenal. Igual con nuestro primer equipo. En lo que sería la Champions. También en la Jout League. Unir nuestra división de honor. Compitiendo. Mira Jesús. Iván de izquierda. Esperaba ahí la subida de Iker Villar. Se la lleva. Pudo tocar en la mano el Jerez. Pero la presión de Iker Villar. Que sigue siendo efectiva. Tiene que rifarla arriba. El conjunto visitante. Luis Milatoca. Imposible que se lleve ese balón. Muchos jugadores subidistas. Acompañando la jugada. Y recuperando la posesión. Prácticamente parece ya en estos minutos. Que ambos equipos. Bien que llegue el descanso. Para recuperar un poquito. Recuperar fuerzas. Hablar con sus técnicos. Y luego ahí. Cae un jugador del Jerez. Tumbado en el suelo. Tiene que parar el encuentro. El colegiado. Pide las asistencias que entren. Superamos el minuto 42 de juego. Se duele y mucho. El central del Jerez. Se queja. Además de un pinchazo. En la zona. Posterior. Del muslo. Veremos a ver. Vuelve a calentar. Futbolistas por parte del Jerez. Los cebollistas por su parte. Van a nuestro banquillo. Con Lolo Rosano. Que le da unas indicaciones. Aprovechan para beber agua. Pero hay que estar pendiente también de esa lesión muscular del defensa jerezano. Se pone ya en pie. Se prueba. Prueba la rodilla también. La estabilidad. A los servicios médicos del conjunto jerezano. Como decimos. Como decimos. Haciéndole esas pruebas. En la rodilla. Cada vez que un jugador se aqueja de esa zona. Hay que probar la estabilidad. Y afortunadamente no ha habido mayores. Era Mario. El que se aquejaba de ese dolor. El capitán del conjunto visitante. Y pondrá en el colegiado nuevamente el balón de un juego. Este balón a tierra que se conoce ahora. El centro del campo que la tiene ya Collado. Bueno. El colegiado dice que no. Que hay que repetirlo. Que no le ha gustado como lo había hecho. Ahora sí. Balón para Collado. Juega para Edu. Edu con pierna izquierda. Alberto González. El Sevilla. Es el mismo guión de partido. Buscando por bandas. Las internadas de laterales y de extremos. Ahí es Espiñeira. Jugando con Arquellada. La espera Iván Salguero. Este para Collado. Línea de cal. El balón no era bueno. Buscando a Salguero. Buscando la pared. Pero ya la tiene Arquellada nuevamente. Lateral derecho. Supera su marca. Se le escapa el balón. Saque de banda. Saque de banda para el conjunto jerezano. Veremos a ver el descuento. Veremos a ver el añadido. Ha habido intervenciones. Perdón. Ha habido interrupciones. Había atención a algunos futbolistas. Como Luis Mio. Como Romario. Parece que va a haber dos minutos de descuento. Creo leer en la tablilla. Cuando el delegado. Saque el cartelón. Saque la tablilla. Pero parece ser que sí. Van a ser dos minutos. Llegaremos al 47. Sacar de banda el jerez en campo propio. Busca arriba. Campo rival. Pero nada. Luis Mio se le escapa el balón. Apareció Collado. Está muy bien el capitán sevillista. Tanto en ataque como en la resta. Mire que Irvillar quiere buscar su bolito. Saque de banda ahora. El balón rechazado. El Olo Rosano ahí que se ríe. Y anima a los suyos a seguir buscando. Seguir atacando. Y poner más distancia en el marcador. Se confirman esos dos minutos de añadido. Y el Sevilla va tocando en campo propio. Sin prisa como decimos. Sigue la victoria en el marcador. Juega arriba Alberto González. Cuando la cabeza hay de Irvillar. Por ahí no nos sale. Pero la recupera Iván Salguero. Este para Arquellada. Arquellada en cortito para Iker Villar. Y este para Salguero. Que se relleva la patada. Pero la cambia de banda justo antes de recibirla. Está bien ahí Alberto González. Animando a los suyos. Gesulli buscando arriba a Eker Villar. Despeja la defensa del Jerez. Y nuevamente Gesulli. Que están todas en este ataque por izquierda. Junto a Alberto González. Mira Gesulli. Supera su marca. Busca el centro. La despeja la defensa. Luismi que no se lleva el balón. Mira la presión de Edu también. Sigue Luismi intentando ganarla. Pero el balón favorece al Sevilla. David López que retrasa para Marc. Cuando los próximos instantes nos éramos ya al descanso de este encuentro. De esta jornada 8. Del grupo cuarto de la División de Honor Juvenil. Con la victoria de nuestro Sevilla. Por 1-0. Con ese tanto. De Bacari. Pudo llegar alguno más. Con esa falta. Que votó el propio goleador. También esa ocasión de Iker Villar. Un gol anulado incluso en el 11. Que muestra el dominio del Sevilla. Juega Marc todavía. Esperando ya que el colegiado vaya mirando el reloj. Vaya pitando. Con tranquilidad David López. Y cree que tampoco presiona. Como decíamos ya en estos últimos instantes. Ninguno de los dos equipos quiere cometer ningún error. David López retrasa. Y en este momento justo. Pita el colegiado. Pita el descanso. Final de estos primeros 45 minutos. 147. Con el descuento. Con un buen Sevilla. Un buen plantel. Bien plantado en el campo. El conjunto de Lolo Rosano. Que como repasábamos anteriormente. Ha tenido ocasiones. Para poner. Más tierra de por medio en el marcador. Pero finalmente. Nos vamos a este descanso. Con 1-0. Con el tanto de Bacari. Con esa jugada por banda izquierda. Entre Jesús y Alberto González. La dejó pasar el propio Bacari. No. No logró rematar ahí. Entre Edu y Collado. Pero al final Bacari dijo. Si no lo metéis vosotros lo meto yo. Y el 1-0. Con el que nos vamos al descanso. Como decimos. Sevilla. 1-0. Jerez Deportivo 0. Con esto hacemos una pequeña pausa. Y volvemos. Gracias. 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 ¡Vamos! Y el Jerez Deportivo de momento ganando con ese tanto de Bakari 1-0 Los primeros 45 minutos cuando arranca justo en ese momento La segunda mitad El Jerez poniendo el balón arriba buscando lo mismo que en la primera La cabeza de Luismi Ahora es también Josema el que pelea por arriba Salguero se la lleva Saque de banda para el conjunto jerezano Consciente de que tiene que irse arriba Tras ir perdiendo como decimos en el marcador Balón arriba buscando al 9 Buscando a Josema que ha intervenido poquito en la primera mitad Pero fuerza el primer saque de esquina Para el conjunto visitante en lo que va de partido Y lo van a votar desde banda izquierda Buena ensayada, la piden en cortito Ahí está Luismi, se resbala Sigue buscando la bicicleta, se estorban entre ellos Se pelean incluso Saque de puerta, no se entendieron Ahí Luismi con su compañero cuando llegamos al primer minuto de esta segunda mitad Este minuto 46 Vemos tres futbolistas del Jerez calentando, haciendo ejercicios Ninguno por parte del Sevilla Recordamos que en la primera mitad Antenieron tanto a Luismi como a Mario por parte del conjunto visitante Sabemos como estoran de sendas molestias Mientras tanto sigue tocando el Sevilla Con David López para Alberto González Nuevamente el central sevillista Sigue David tocando en cortito para Alberto Cuentábamos al principio de la primera mitad Que estaba siendo de lo más destacado Y lo está haciendo también estos En este encuentro Sigue Quirvillar peleando Cerquita del área rival Espeja La defensa del Jerez Este ahora un poquito Más echado para adelante El conjunto visitante Recibe la falta El delantero jerezano Recibe la falta Josema Superando un poquito el centro El centro del campo Parece que ahora Ha salido con una marchita más el Jerez A Loro Rosano Que de momento no le gusta lo que está viendo Y hablaba los suyos Incluso empiezan a saltar jugadores a calentar Va a colgarla directamente en el Jerez Prácticamente en el círculo central Va a buscar la superioridad aérea Pone arriba Buscando el remate De sus jugadores más adelantados Recupera el Sevilla Sale Bakari Manda izquierda La tiene Gesulli Vamos a superar ya el centro del campo La tiene el goleador de tacón Se intentó adornar demasiado La perdimos Pero bien collado Buscando recuperar el balón La serie de rebotes El que no se lo piensa Ni un solo momento Es Espiñera Que despeja Pero cuidado porque le puede caer a Bakari Bakari de hecho se planta dentro del área Bakari sigue Recupera el Jerez Estuvo a puntito de sorprender Yo creo que Bakari estaba más pendiente De si llegaba algún compañero Que de buscar la jugada Personal Y el guardameta del Jerez Que la pone arriba Ahora mismo no pierde tiempo El conjunto visitante Van por debajo En el marcador Necesita recuperar el tiempo Que no han aprovechado En la primera mitad Sacará de falta al Sevilla Juega David Pide que repita el saque El colegiado Porque no se había Quitado Luismi Fue uno de los jugadores Que más intervino En la primera mitad Por parte del conjunto visitante Sigue Arquellada Banda derecha para Salguero Salguero se mete por medio Muy bien El 10 sevillista para Bakari Bakari de primeras La tiene collado Puede buscar el centro El 8 sevillista Buscando y querbillar El balón en largo Ahí la tiene Alberto Se le escapa el balón Al guardameta ¡Ay Bakari! Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol En el 49 Hace el segundo el Sevilla El centro Que fue bueno de collado Remató como pudo Ahí Gesulli Se le escapó el balón apartal Y entre Iker Villar que llegaba Apareció el más listo de la clase Apareció Bakari Que hace el segundo El segundo de su cuenta Y el segundo para el Sevilla Minuto 49 Minuto 4 de la segunda mitad Como decimos Hace el 2 a 0 El goleador de la mañana El 7 sevillista Bakari que hace El segundo Nuevamente batiendo con fuerza Apartal Y poniendo tierra de por medio Entre el Sevilla y el Jerez Deportivo Un S2 a 0 Veremos a ver si Con este gol Cambia un poquito Las cosas O cambia un poquito El sistema Con el que salía el Jerez Porque recordamos Que al principio del encuentro Sería con 5 defensas Y ahora vemos un poquito Más adelantada las líneas Ataca el Jerez Banda izquierda Jerez Deportivo Con salva por banda izquierda Este para Juanan El 18 le pega Directamente fuera El balón desviado Pero podemos decir La primera ocasión La primera ocasión Del conjunto visitante Ese disparo Lejano De Juanan Del 18 Del conjunto Del Jerez Deportivo Sigue El Sevilla Con tranquilidad Saca De puerta David Tocando para Mark Dolls Este para que ya Da la presión del Jerez Ahora alta Como el inicio Del encuentro Luego fue Poco a poco Retrasando su posición Pero sale Igual que al principio Ahí Gesulli Recibe la falta Intenta jugar para Bakari Se la lleva bien Bakari Con que fuerza Con que incontinencia Con que potencia Balón para Salguero Banda derecha Llegando al lateral del área El 10 Sevilla Esta juega para Gesulli Que se ha cambiado ahora La pone con diestra Buscaba la subida ahí Del capitán De Collado Vuelve a recuperarla Bakari Que está hoy fino Está fuerte Y echa el balón Luixmi Directamente fuera Porque hay Un jugador Del conjunto visitante En el suelo Chocó con Bakari En el inicio De la jugada Y se duele ahora De su pierna Izquierda Viene atender también Espiñeira Y va a haber también Cambios Va a haber cambios Se retira Si no me equivoco El número 18 Vamos a ver Si podemos verlo Quedaba Daba el sol justamente En la tablilla Se va a producir Como decimos Ese primer cambio Perdón No era el 18 Es el 8 Es Collado El capitán Sevillista El que deja Su lugar C del brazalete De capitán Espiñeira Se retira Collado Y entra Nacho Vizcaíno Con el 16 A la espalda Para formar Ahí Junto A Edu Puntamos Ese cambio El Jerez Intenta salir Rápido Por banda derecha Pero le dura poco La posesión Está rápidamente El Sevilla Recuperándola Iker Villar Balón para Edu Edu para Salguero Quiere más el Sevilla Le acompaña Arquellada Retrasa al final Para Edu Edu se mete por dentro Le persiguen dos Juega para Vizcaíno Nacho atrás Más para David Y el Sevilla Que sigue tocando Sabiendo que puede hacer Más goles Y poner más tierra por medio Mira el golón por arriba Escondo Nacho Vizcaíno La cucharita de Salguero Era buena Despeja al Jerez Balón que le va a caer a Luis Mirá que son dos para dos El balón para Josema Se le escapa Bien ahí Espiñeira Cuatro a la espalda Brazaleta de capitán En el brazo izquierdo Y Arquellada ahí Se metía en peligro Pero Acabó bien la jugada Teniendo un compañero Mira la presión de Bakari Quiere más Quiere el hat-trick Sigue presionando Bakari Y ahora acompañado de Nacho Vizcaíno Que comete falta Cuando llegamos ya Al minuto ocho A punto de llegar al nueve De la segunda mitad Y busca al Jerez Esos ataques por banda derecha Cuando comete ahora falta Gesulli sobre Luismi Huerpeó en exceso Cometió falta sobre Luismi Como decimos Que siguen buscándole a sus compañeros Un futbolista Podríamos decir Incluso el más alto De los 22 Que hay en el campo Pero que sorprende Porque Pese a su altura Está yendo también A las jugadas A balón parado En el córner Fue en cortita Y ahora En esta falta La va a votar el propio 7 Del Jerez Deportivo Vamos a ver Si busca algún compañero El Sevilla bien plantado Defensivamente Formando la línea Luismi arriba La despeja Bien ahí Nacho Vizcaíno Con participación Desde que ha salido Sustituyendo a Collado La pela Iker Villar Gesulli para Iker Villar Sigue el nueve Seguido La pone por delante Mira Salguero Se puede plantar solo Sigue Salguero Planta dentro del área Sigue Salguero Le pega Detiene el guardameta Detiene Portal Pero le recupera el balón Iker Villar Que le pega Fuera La tuvo el Sevilla La tuvo el Sevilla En el 54 A puntito de llegar Al 55 Esa doble ocasión Muy buena Para el Sevilla Que pudo hacer el tercero Tanto Iván Salguero Que se plantó delante Departal Detuvo bien El guardameta del Jerez Como Iker Villar Que intentó terminar jugada Intentó Fusilar Al guardameta Se marchó desviado Y esto sigue Aquí en este campo 6 De la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios Una ciudad deportiva En la que se están llevando a cabo Más encuentros De cantera sevillista Y es por eso que pueden estar Escuchando Algunos Algunos pitidos De colegiados Recordamos Que este encuentro Lo pueden estar siguiendo A través de Sevilla Fútbol Club Televisión Sevilla Fútbol Club Radio Y los perfiles oficiales De Facebook Y de Youtube Ataca el Jerez Ataca el Jerez Por banda izquierda Presiona Iván Salguero Se la va a llevar El 10 Sevillista Despeja Para Bakari Bien el sombrerito Sigue Bakari Le persigue Luismi Sigue Bakari No pueden con él Ahora intenta el túnel Se la lleva Bakari Incontestable el partido Del 7 Sevillista Con dos goles Ya en su haber Y que Se le ve muy superior Al resto De rivales Gran partido De todos los nuestros De los 11 Y de los 12 ya Porque salió Como decimos Collado se retiró Del terreno de juego El capitán Y entró Nacho Vizcaíno Sevilla tocando atrás Ahora sin prisa Ha bajado un poco La presión el Jerez Se va a cumplir El minuto 11 De la segunda Arquellada Con el 2 a la espalda Toda la presión Ahí de Luismi Bien Espiñeira Sale con calidad Del 4 Sevillista Sigue el central Para David López David Con zurda arriba Buscando a Gesuli Se le escapa el control Se la va a llevar Samu Pero ahí sigue La presión era buena De Gesuli Saque de banda Para el Jerez Cuando va a haber Doble cambio En el conjunto visitante Se retira El dorsal Número 16 Entra el 23 Se retira También el dorsal Número 8 Ahora pasaremos A repasar Los jugadores Que han entrado Entrado el 26 Ese doble cambio Del Jerez Hizo el primero El Sevilla Pero ahora ya podemos Confirmar Se han salido Tanto Ñoño Como en este caso También También ha salido Juanan Y han entrado En su lugar Con el 23 Pablo Y con el 26 Ibi Anima la afición Ahora Sevillista Escuchamos Ese pequeño Sevillista Vamos los blancos Completamente de blanco Salva las medias Nuestro juvenil Nuestro división de honor Y por completo De azul Camiseta Calzonas y medias El conjunto visitante Cuidado que reta ahí Salva A Arkellada Puede buscar el centro Cuidado intentaba tirar la patadita Se cabrea Se cabrea Salva porque Pedía saque de esquina Finalmente El colegiado de Creta Saque de puerta Y sacará En este caso Marc Como decíamos Corregimos No ha salido No ha salido Juana No ha salido Álvaro Macías Sino el 16 El 18 El que se ha retirado Hacíamos Álvaro Macías Y Ñoño Que han dejado Su lugar A Pablo Y a Ibi En Gesuli Van de izquierda La tiene Alberto González Uno de los más participativos En la primera mitad Alompar Iván Salguero Lo puede recibir La falta Nacho Vizcaíno Banda La tiene Collado Superando ya El centro del campo Bien Bacari Atrás para Edu Edu Controlando Circula el balón Bien Balón para David López Presión tímida Ahí de Josema Pero retrasa el Sevilla Atrás Para Marc Marc para Espiñeira Y este para Arqueyada Ahora Eleva un poquito La presión En el Jerez Pero esto le beneficia Al Sevilla Porque sale muy bien Por medio con el pase Abacari Este para Salguero Y Salguero para Nacho Vizcaíno Que la cambia por completo Alberto González Subiendo el lateral Zurdo sevillista Retrasa para Gesulli Gesulli Nuevamente para Alberto Puede buscar el centro Ahí está Controla la centra El balón que rebota En un futbolista Del Jerez Pero nada Recupera el Sevilla Recupera El conjunto De Loro Rosano Mira el centro Bueno Buscando a Bacari Que quiere el tercero Tercero en su cuenta Lo que sería el tercero En el marcador Sigue este 2 a 0 A favor De nuestro Sevilla Fútbol Club Arquellada Con el 2 a la espalda Superando ya Línea de tres cuartos De campo Salguero Cortito Para Nacho Vizcaíno Por dentro Puede buscar Filtrar el pase Final horizontal Hacia Alberto El centro Buscando a Bacari De cabeza Arriba Buen remate Del goleador sevillista Buen remate De Bacari Que están todas Las jugadas de peligro Cuando llegamos Al minuto 60 Ya Quedan 30 minutitos Por delante Cuando va a producirse Más cambios Más cambios En este caso Por parte Del Sevilla Se va a retirar Edu Con el 6 a la espalda Se retira Edu Vamos a ver Quien entra En su lugar Me equivoco Con el 18 Colomer Que se sitúa ahí En el centro Del campo Vamos ahí El despliegue El sistema También se producen Cambios En el Jerez Pero mira Recupera Nacho Vizcaíno Rápidamente Balón para Colomer Que se ocupa Se sitúa en esa Banda izquierda Y Gesulli Y Gesulli Pasa a formar En el centro Del campo Con Nacho Vizcaíno Bien ahí Espiñeida Balón para la derecha Arquellada Avanza Balón en largo Buscando La subida De Salguero El que se la lleva De pecho Quien es El de siempre Vacari Vacari Jugando para Salguero En banda derecha Puede buscar El centro Con Zurda Hay la espera Hay que hervillar Despeja La defensa Del conjunto Visitante El bote No es bueno Al final Lo recupera Alberto Alberto para Colomer Que decimos Que acaba De entrar Al terreno De juego Y Espiñeida Que toca Para Arquellada Superando ya El centro Del campo Sigue el lateral Sevillista Que se anima Al ataque Iván Salguero Avisa El capitán Avisa Espiñeida Que jugará atrás De hecho El balón Le llega a él Toca y toca Al Sevilla Consciente De que esto Ahora mismo Victoria 2 a 0 Es importante Seguir sumando De 3 en 3 Para pelear Por esa primera plaza Estaba solo Dos puntitos Tras el empate Ante el Calavera Mira esa banda izquierda La tiene Colomer Entra con diestra El balón es bueno A pelear Vacari Balón que no veía Donde la tenía Pero aún así Se la lleva Vacari para Salguero Salguero puede buscar El tiro con Zurda Balón para Vacari La pared para Salguero Le pega Salguero El balón rebotado Detiene Detiene Espartal La ha tenido bien Ahí en Sevilla Con Salguero Que está teniendo Buenas ocasiones La tuvo En el 54 Esa doble ocasión Junto con Iker Villar Y ahora ha tenido Una nueva Para hacer Lo que sería El 3-0 El Sevilla Tiene que ir con paciencia Tiene que ir con tranquilidad Sabiendo Que tiene una buena ventaja En el marcador Es Piñeira Tiene que correr riesgos Ahora es el Jerez Tiene que jugar El Sevilla Con eso Alberto González Juega para Colomer Buscaba la subida Del lateral Fuerte al saque De banda Para el Sevilla Y siguen Las posesiones Largas Del conjunto De Lolo Rosano Juega cada tres días Y que cuenta Incluso con internacionales Propio Robert Jalade Una de las mayores promesas De su país Titular indiscutible Y capitán De la sub-19 De Rumanía Jugó los 90 minutos Ante San Marino Con esa victoria Por 7-0 Habrá falta Del Sevilla Tiene ahí En línea Del centro del campo Colomer Que va a disculparse Que cede el balón Al conjunto rival Para que saque de falta Pues está todo el Jerez En campo rival Únicamente se queda En su campo Como es lógico Partal El guardameta Vamos a llegar Al 65 30 segunditos Pero va a botar Esta falta El Jerez Que las pone arriba Buscándolas todas Ahora que no está Luismi en el campo Bien ahí Marc Por arriba El guardameta sevillista Ni se lo pensó Es mío Un portero también Que destaca Por sus centímetros Y se llevó bien el balón Ahora recibe La falta Iker Villar Esto también Deportivo Y respetuoso Del rival Le da la mano Ahora dice Iker Villar Y va a sacar la falta El Sevilla En el mismo sitio Que cometió la falta Anteriormente Colomer Cuando llegamos Al minuto 65 25 25 por delante Y Espiñera Con tranquilidad Sigue el 2 a 0 A favor de nuestro juvenil A favor del equipo De Loro Rosano Con una figura Destacadísima Como es Bakari Bakari Sou Con esos dos goles Hoy Ahí está Fesuli Que también tiene un gran partido Al once sevillista La toca para Nacho Vizcaíno Se da bien la vuelta La deja pasar La tiene Alberto González Este van de izquierda Colomer Se mete por dentro La tiene Alberto También uno de los futbolistas Más destacados Del encuentro Una grandísima Primera mitad Veando todo el peligro Por esa banda izquierda Pero ahora Tiene un Claro competidor Los mejores goles Del partido Porque Bakari Ha hecho dos Y tiene toda la pinta Que se va a llevar El MVP del encuentro El 7 sevillista Como decimos Los dos tantos Han sido obra De Bakari Sou 2-0 Ante el Jerez Deportivo Y saque de banda Para el conjunto Visitante A la altura Del banquillo Rival Ponen arriba Superan ya El centro del campo Despeja Ahí bien Alberto González Puede recibir Y falta Iker Villar No pita nada Al colegiado Pelea ahora Juanan Y el que se la lleva El de siempre Bakari Que se lleva un empujón El árbitro no pita nada Pero ahora La única forma De quitarle el balón A Bakari A base De quitárselo de encima Iker Villar Juega para Colomer Retrasa para Nacho Y si es falta Y si es falta Falta Clara En la línea del centro Del campo Cerquita de la banda Y los rosanos Que da instrucciones A los suyos Ahora hablaba con Iker Villar Que tocar y se fuera rápido Que buscaron la espalda De los defensas Mientras tanto El Sevilla Sigue tocando En campo propio Ahora el cambio De banda No es bueno De Espiñeira El brazalete De capitán Recordamos que Lo recibió Tras salir Collado del terreno De juego Siguen calentando Dos futbolistas Por parte del Jerez Deportivo Tres por parte Del Sevilla Fútbol Club Cuando toca Y toca El Jerez Intentando superar Ese entramado Defensivo Que tiene puesto En la banda izquierda El conjunto De Loro Rosano Que sigue funcionando De hecho Saque de banda Para el Sevilla Alberto González Como decimos Uno de los futbolistas Más destacados Tanto de la primera mitad Como de esta segunda Ha habido mucho peligro Ahí Cuando jugaba Con Gesulli Sin embargo Ahora Gesulli El once sevillista Está jugando En el centro del campo Junto a Nacho Vizcaíno Toca Marc El guardameta Para Nacho Vizcaíno Que viene a apoyar Ahora la defensa Nuevamente El balón Para el portero Nacho Vizcaíno 16 a las paldas Un número Sin duda Marcado En nuestro Sevilla Fútbol Club Y hay falta Nuevamente Encimaron A Bacari Que ya no saben Cómo Cómo cubrirle Porque se lo está Porque se lo está llevando Todo El futbolista Sevillista El canterano Sevillista Bacari Sou Nacho Vizcaíno Que pide ayuda A los suyos Finalmente la pone en largo Para la carrera de Colomer Que no llega a controlar Había fuera de juego Además Saque de banda Sería tres cuartos de campo Se fuera de juego Cuidado como decimos Al saque de banda Que lo va a votar El Jerez Deportivo Que siga avanzando metros Se quejan los jugadores Sevillistas Que ha sido mucho más Para atrás Palón atrás Tiene el portero Del Jerez Se choca Se choca Iker Villar Se cabrea Iker Villar Porque Reacciona De hecho Le sacan tarjeta amarilla A Iker Villar Decía Iker El nuevo sevillista Que le había encimado a él Pero el choque Fue contra el jugador Visitante Y le sacó amarilla Al nuevo sevillista Como decimos A Iker Villar Este es un partido De muchas tarjetas De muchas interrupciones Este ha sido Un partido duro Pero es verdad Que ya hemos visto Tres tarjetas amarillas Hay que estar pendiente De ello Porque eso puede cambiar El devenir de un encuentro Palón le va directamente Alberto González La pone arriba A la cabeza de Iker Villar Se le lleva a Colomer Cuando Bakari Falta clarísima Cada vez que la coge Bakari Le hacen falta Cada vez que la coge Bakari Le agarran Y va a haber Doble cambio En el Jerez Deportivo Ya se preparan Dos jugadores Para entrar al terreno Salguero La jugada ensayada Para Alberto González No funciona Y el saque de banda Para el Jerez Deportivo Cuando ahora sí Llegamos al minuto 70 Y van a producirse Esos cambios En el conjunto visitante En el conjunto visitante Se va a retirar Josema Con esto Cambia por completo La delantera Recordemos que antes Estario también Sustituido Luis Mi Josema y Salva Los dos jugadores Se retiran Del terreno de juego Y entran En su lugar Con el 21 Grilo Y Mure Con el 20 Tenta el Jerez Salir de atrás Pero ahí que puede pillar Al Sevilla Mal posicionado Pero nada El Sevilla Se recupera Se recompone Bien el Equipo de Lolo Rosano Ir con tranquilidad Dos a cero en el marcador Dos tres puntos No se pueden escapar Son ya 41 partidos Sin conocer la derrota Del conjunto De Lolo Rosano Y eran 40 seguidos Ganando Llegó ese empate Ante el Ante el Calavera Sigue Bacari Le agarran Le agarran Pero le va a quitar La camiseta prácticamente Tiene que quitar La falta Una superioridad Física de Bacari South Tremenda Eso que Le estaba marcando Que en este caso Era Mure Es muy grande Le superaba físicamente Pero Bacari South No se lo pensó Escondió bien el balón Siguió cuerpeando Y ganó Al 20 Del Jerez Deportivo Que ahora se Se posiciona Como Como 9 Como futbolista Más adelantado Miriam Salguero En mano derecha Salguero retrasa Para Arquellada La presión Del Jerez Que salta Francisco Grilo Buscando Recuperar El balón Pero no lo consigue El que sí Lo hace Es el Sevilla Porque parecía Que se le iba De bandas A Colomer Acabó tocando En Álvaro Sánchez Y recupera El conjunto De Lolo Rosano Tocando atrás Con tranquilidad David López David López Para Alberto González Cuidado el balón Que se le puede escapar Sigue Alberto Retrasa Para Nacho Vizcaín Intenta cambiarla Para Bacari Que se la puede llevar Sigue Bacari Era fuera de juego Y cuidado Que se duele ahí Bacari Entraron con la plancha No podía pitar falta Porque ya Había dado El fuera de juego Se recupera bien Bacari El 7 Sevillista El jugador más destacado Con esos dos tantos Minuto 23 Y en el 49 Lo que reina Ahora mismo En el marcador Es 2 a 0 Ataca por banda izquierda El Jerez Superando líneas Pero aparece también Futbolista también Que está hoy Destacando Y mucho Por su labor defensiva Como es Espiñeira Y otra falta Que recibe Bacari En línea defensiva Como también ya Las fuerzas Empiezan a flaquear Al propio jugador Sevillista Que está teniendo que Pelear con todos Con todos Y contra todos Porque todos van a Agarrarle Todos van a intentar Robarle el balón Ahora lo tiene Salguero Que está muy libre Por esa banda derecha Vamos a ver El zurdo Sevillista El 10 Sevillista Ante 2 Juega atrás Para Gesulli También buen partido Del 11 Final es saque De banda Para el conjunto Sevillista Cerquita Que serían los 3 cuartos De campo Cerquita del área Del conjunto rival Va a ser Va a ser la arquillada Arquillada buscando a Bacari La agarran Pero está dentro del área Se va bien Bacari La puede poner Bacari Saque de esquina A favor del Sevilla Cada vez que la toca Cada vez que le llega Un balón al 7 Hay peligro Y más todavía En campo rival Ahora hay tarjeta amarilla Por las protestas Una tras otra Al Jerez Deportivo Es al número 26 A la espalda Y Alberto González Que vuelve a cambiarse De banda Para el saque De esquina Coge ahora un poco El tiro de cámara Complicado por este saque De esquina Pero el pase atrás Para Gesulli Que la pone de primera Buscando a Espiñeira Nuevo saque de esquina Esta vez Desde el otro córner Despejó La defensa del Jerez Pero hacia su propia portería Vamos a ver El saque de esquina Alberto que intenta sacarlo Desde este córner Ahora le dicen que no Que es desde el otro Los futbolistas del Jerez Que se quejan Dicen que no Que era desde el otro Y estas continuas propuestas Protestas Cuando se cumple La media hora De la segunda mitad 15 minutos Para que acabe el encuentro Sigue el 2 a 0 Entre Sevilla Y Jerez Deportivo Con los dos tantos De Bacar y Sou Gran partido Del 7 sevillista Alberto González Saca todos los saques De esquina Que tiene el Sevilla Marc El guardameta sevillista Animando lo suyo Desde su portería Aquí está Alberto González Buscando arriba La cabeza El remate Muy bueno ahí De Colomer Se va por encima Del larguero Sacará de portería Partal En el 31 De esta segunda mitad El 76 Se remate De Colomer Uno de los futbolistas Que salió Desde el banquillo Ataca por banda izquierda De Jerez Por la derecha No lo lograba Lo estén de nada Por la izquierda Busca con calidad Pero sale bien Buenas ayudas También de Iván Salguero A su compañero A su compañero Arquillada Recibe la falta El lateral sevillista Se duele en el tobillo Gran partido De todo el equipo Pero las bandas Del Sevilla Están destacando Y mucho Tanto Salguero Con Arquillada Como en su momento Alberto González Con Jesús Y ahora con Colomer Empezó el Sevilla Con un 4-2-3-1 Pero esa línea De 5 Del Jerez Le hizo cambiar A un 4-4-2 Colocando a Bacari Y Aikir Villar En punta Lo que ha beneficiado Y mucho Y es de aplaudir La decisión De Lolo Rosano Porque fíjate Si ha funcionado Que dos golitos De Bacari Sode De que cambió La posición Ese 4-4-2 Con mucho juego Por bandas Con muchos centros Y con muchas llegadas Un buen partido De Aikir Villar Están todas peleando Y de eso También se benefician Sus compañeros Iván Salguero Ahí pide falta Nacho Vizcaíno No pita nada Al colegiado Se rehace Y la recupera Y el Nacho Vizcaíno Tumba a su defensor Juega a banda izquierda Donde está Alberto González Ahora el Jerez Está soltando Alguna que otra patadita Y no le está gustando nada A los nuestros Obviamente Ahí se quejaba Alberto González De que estaban dejando Algún que otro recado Colomer Busca a Alberto González Superando ya línea Del cuarto de campo El centro es bueno Buscando a Salguero El centro Que acaba directamente En las manos de Partal Llegamos al minuto 78 De juego 12 para el final Más el añadido Queremos a ver De cuánto es Verdad que se han producido Bastantes cambios Pero no ha habido Que detener el juego Por atender a ningún futbolista Bueno y falta clara Sobre Colomer Da la ley de la ventaja Pero el colegiado Tiene que parar esto Cuanto antes Porque el Jerez Está realizando Estas conductas Mira a Salguero Se mete buscando A Iker Villar Le puede pegar Iker Saque de esquina Iker Villar Era muy buena La conducción de Salguero El centro atrás Intentó repeler La defensa Y saque de esquina Como decimos Para el Sevilla Ese remate De Iker Villar Se merece el golito también El 9 sevillista Por lo que está peleando Y por lo que lo está buscando También Salguero Un partido Empezó jugando En la media punta Pero al final Estamos viendo Tirado a banda derecha Alberto González Nuevamente Preparado para sacar de esquina De saque de esquina Balón con zurda arriba Al primer palo La despeja la defensa Mira quien aparece Salguero También es Piñeira Recupera el central sevillista Pita falta Había que acabar la jugada Con tiro Lo intentó Salguero Pero pitó falta De Espiñeira El capitán Un buen encuentro Como decimos del 4 Junto A David López Hoy Esta pareja de centrales Recordamos también Que hoy Juega nuestro Sevilla Atlético A las 6 de la tarde Ante el Águilas Fútbol Club A partir de que podremos seguir A través de Sevilla Fútbol Club Radio A través de la 91.6 De la FM Pita falta ahora De Bacari En el cuerpeo Se duele El jugador del Jerez Dorsal 26 A la espalda Llegamos al 80 En el colegiado Si va a necesitar Asistencia médica Pero es su propio compañero El que le dice Que no Que se levante Juanan Diciéndole al compañero Vámonos por arriba Que tenemos que buscar uno El Sevilla Bien plantado Evitando Que el Jerez Adelante En el marcador Pone arriba Juanan Tiene que pelearla El Sevilla Cuidado de que Impone sus centímetros Moure Y el balón llega Saque de puerta Intento de disparo Del conjunto rival Sale directamente fuera Sacará a Marc Que va sin prisa Ninguna Como es normal Porque Vamos ya a los últimos Nueve minutos De este encuentro De esta jornada Número 8 Del grupo 4 De nuestra división Don Donor Que si todo acaba así Nos pondríamos Con 22 puntos Ahora mismo Con 6 victorias Y un empate Teníamos 19 O estos 3 Haríamos 22 Busca el Jerez Ahora dominar un poquito Tener la posesión Pero el Sevilla Se cierra muy bien Ataca por banda derecha El Jerez Deportivo La saca Espiñeira Prácticamente La va a sacar del campo Saque de banda Banda derecha Para el Jerez Deportivo Es Álvaro Sánchez El que va a sacar de banda Y la va a intentar colgar Como si fuera un córner Pone arriba Bocando el lateral del área Dando a imponerse por centímetros Pero al final Se impone haciendo falta Moure Con el vento a la espalda Como decíamos Urixta grande Delantero tanque Pero saltó por encima De Alberto González Con los brazos por delante Cometiendo Falta Va Mark Que pide a los suyos Tranquilidad Que se vayan arriba Se la va a poner Buscar o a Iker Villar O a Bakari Van arriba ¿Quién buscamos? Como siempre El 7 Buscando a Bakari El balón le cae ahora a Iker Villar Se planta dentro del área ¡Pega con zurda! Abajo Partal Despejando a córner Cuando Nos quedan 8 minutitos Estamos ya En el 82 Buena ocasión también De Iker Villar Saque de esquina Va a ser votado por Colomer Ahora le están dejando Alberto González Con su marca Porque el Jerez Deportivo Deja dos futbolistas Arriba en cada córner Colomer la pone arriba Cuidado muy cerradito A puntito Estuvo del gol olímpico De Colomer Balón para Bakari Que todavía no ha acabado La jugada Al larguero Al larguero Bakari Que hoy le sale todo Hoy le sale todo A Bakari Y ese remate A la media vuelta Estuvo a punto De hacer El tercero Bakari Minuto 83 Y el colegiado Que va a dar Paso a los últimos cambios Del Sevilla Fútbol Club Vamos a ver Quienes son Los que se retiran Del terreno de juego Uno va a ser Espiñeira Porque está cediendo El brazalete Va a dárselo A Alberto González Se retira Salguero Se retira Arquellada Y se retira Espiñeira Vamos a ver Los que entran Al terreno de juego Sevilla haciendo sus últimos cambios Como decimos Cambia por completo La banda derecha Entra con el 12 Jorge Entra con el 17 Carlos González Y entra con el 14 Álvaro Díaz Bakari arriba De cabeza Está en todas Bajíker Villar La pone buscando A Colomer Lo que va a ver Es falta Y podría ser falta De cualquiera De los dos Porque aquí Se está quedando mucho La afición Fueron los dos fuertes Pero la falta Es a favor del Sevilla Verdad que Colomer Llega antes Llega antes Por lo tanto Tenía que pitar Sí o sí Para los nuestros Pitar a favor De nuestro conjunto local Como decimos Fueron los dos fuertes Fueron con ninguno De los dos Con intención De darle al rival Pero estuvo más rápido Colomer Falta Clara Por la afición Del Jerez Deportivo Que pedía lo contrario Acercamos ya Los últimos minutos De este encuentro Los últimos cinco minutos Puesto que estamos ya En el 85 Habrá que ver Cuánto ha añadido Está Nacho Vizcaíno 16 a la espalda Pregunta A los suyos Que ocurre Que están parados Habla con Lolo Rosano Jugada ensayada Parece que Que no está saliendo Como querían Mira el balón al final Rápido Un cortito para Bacari Sigue Bacari A puntito Estuvo de hacer el tercero Parecía que engañaba Engañaba Ahí Nacho Vizcaíno Mirándolo a Lolo Rosano Como si la jugada No estuviera saliendo Y nos engañó a todos Porque al final Lo que corrió Bacari Se la dio un cortito Por abajo Por al lado De la barrera Y la ha tenido Bacari Para hacer el tercero Que está teniendo Sus ocasiones Pero se le está Resistiendo El hat-trick Al jugador sevillista Pero pese a ello Está teniendo un partido Increíble Está Nacho Vizcaíno Peinando hacia atrás Para Alberto González Ahora con el brazalete De capitán El lateral sevillista La pone arriba La pelea Bacari Saque de banda Para el conjunto sevillista Saque a Bacari De que le han empujado Otra vez más De hecho Se ha ido A chocar Contra la valla Publicitaria Y ya Bacari Incluso que se está Molestando Porque el árbitro No para Estas conductas A Bacari Le están dando De todas las formas Posibles Pero el partido Que va Ya llegando a su fin Cuando quedan Tres minutitos y medio Más el añadido Y ahora lo que pita Es Falta de saque Ha tardado mucho tiempo El Sevilla En el sacar Y saca Al Jerez Deportivo Rápido Hay que recuperar El balón Hay que sacarla De ahí Está Nacho Vizcaíno Intentando recuperar Final la pierde El Jerez Deportivo Buena presión De Nacho Vizcaíno Saque de banda Para el Sevilla Llama la atención El colegiado A los jugadores sevillistas Por pérdida de tiempo Curiosamente En la primera mitad No se hizo esto Para nada No se No se quejó De pérdida de tiempo Por parte del Conjunto visitante Ataca el conjunto azulón Por banda izquierda 23 a la espalda Cuidado Buena la ruleta Se mete Puede pegarle el Jerez Y llega Y llega el gol Del Jerez Deportivo En el 87 Aplauden la afición Visirante El tanto De Francisco Grilo El gol del Jerez Deportivo Que hace el 2 a 1 Hay que estar fuerte Hay que estar atentos En estos últimos minutos No se puede escapar La victoria Que hemos dominado Todo el partido Como para en los últimos minutos Perder La ventaja Hicimos minutos 88 casi ya 2 a 1 Tanto de Francisco Grilo Ahora el 21 A la espalda Fue buena la jugada Del Jerez Deportivo Pero De momento Reinan los goles De Bakari Sou 28 Dos minutitos Más el añadido Se equivocó Partal En el despeje Vamos a seguir Aguantando Menos de 2 minutos Para el final Del tiempo reglamentario Alberto González La pone ahí Para Iker Villar Iker Villar Retrasa Colomer Juega más para atrás Le vuelve el balón Alberto González Nacho Vizcaíno Se va el 16 Juega en cortito La perdemos Cuidado ahí Que recupera el balón Hay que acabar Esa jugada Del Jerez Deportivo Que la va a intentar Colgar Bien ahí Gesulli Se enfada con los suyos Pide Cabeza Pide más presión Crabamos ya El último minuto De los 90 reglamentarios De momento No hay cartelón Balón arriba Gana Moure por arriba Despeja el Sevilla Iker Villar Que busca a Bacari La recupera Bien Gesulli Manda derecha Hay que atacar Ahora por ahí Bien El Sevilla atacando En esa banda derecha Hay que ganar tiempo Hay que sacar algo Sigue el Sevilla La presión Finalmente Saque de esquina Buena acción ahí De Carlos González Con 17 a la espalda Cuando vamos a llegar ya Al 90 En breves instantes Pero tenemos un saque De esquina Para tener Una de las últimas ocasiones Y por qué no Acabar así Con esta Esta rebelión Que está teniendo El Jarder Deportivo Estos últimos minutos Buscando el empate Toca en cortito O va a intentar El saque en cortito Alberto González Tiene para Carlos Carlos nuevamente Para Alberto Hay que buscar el centro La pone Carlos Balón le cae Gesulli la frontal Gesulli Bien el amago Ahí la tiene Carlos Carlos puede buscar el centro Carlos la pone El balón centradito Tiene que despejar Partal Tiene que despejar Partal A saque de esquina Y uno nuevo Para el Sevilla Lleva ya Varios En este encuentro Tarjeta amarilla Para el Entrenador del Jarder Deportivo Que había salido Del área técnica Estaba protestando De tanto Como decimos Saque de esquina A favor del Sevilla Tiene Gesulli Hay que jugar atrás Con tranquilidad Alberto González Más cerquita Nacho Vizcaíno Eso es Tocar y tocar Porque el Jarder Deportivo Hay que tener cuidado Porque tiene ya Tres futbolistas Que se quedan alante Y punto Balón de Colomer Buscando a Bacari Le llega el balón A Iker Villar Hay que pegarle Le pega Iker Gol, 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 gol Gol, 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 gol 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 De Iker Villar Que hace el 3 a 1 El 9 sevillista Finalizando así Con esa intentona del Jarder Deportivo De empatar el encuentro Hace el 3 a 1 El conjunto visitante Que se fue para arriba Aprovechó el Sevilla así Tocando y tocando y tocando Hasta que le llegó el balón al 9 Que las había tenido Y de muchas ocasiones Y en este minuto 91 Como decimos Hace Iker Villar El 3 a 1 Sevilla Fútbol Club 3 Jerez Deportivo 1 Y ahora vuelven los jugadores sevillistas A su campo El último en llegar es Colomer Saca de centro el Jerez Deportivo Consciente de Carlos Lo tiene muy muy difícil Y se cabrean Entre ellos Porque Algunos querían ir directamente para adelante Y otros pensaban Que había que ir para atrás Al final que se lleva el balón Es el más listo de la clase Es que Zully Juega para Bakari Bakari busca el largo A Iker Villar Que quiere meter a otro más Sigue Iker Villar Buena el movimiento Sigue Iker Pide penalti No pita nada el colegiado Salió con fuerza apartal Chocó con el delantero sevillista Pudo haber penalti Pero el colegiado No lo señala Y los jugadores sevillistas Que le dicen Que vaya mirando el crono Toca y toca el Sevilla Con tranquilidad Atrás Que despejarla de ahí Bien Marc Tento a la presión Del Jerez Deportivo Bakari que la pelea Y al final Se la acaba llevando Está muy solo ahora Bakari Esto hay que aprovecharlo También es verdad que En estos últimos minutos Falta la fuerza Mira la internada Se mete Carlos Lateral del área La puede poner Carlos El balón para Colomer Arriba Arriba el disparo De Colomer Se mosquea con sí mismo Bakari Por no llegar ahí a la jugada Quería estar Llegamos ya al minuto 93 La ha tenido Colomer Buena ocasión Y balón arriba De partal Tiene que pelearla arriba Nacho Vizcaíno Ataca por banda izquierda El Jerez Deportivo Que por donde ha tenido más peligro Y al final lo que van a forzar Es un saque de esquina Por sal número 21 Como decimos El autor del gol Francisco Grilo Que es el que va a sacar de esquina La que tiene que ser Una de las últimas Acciones del encuentro La pone Francisco Grilo Arriba Despeja La defensa del Sevilla Y se acabó Se acabó el partido Bakari se tumba Bakari está fundido Pero el Sevilla Como decimos Que gana por tres goles a uno Ese doblete de Bakari Ese tanto de Iker Villar Al final En el minuto 91 Y ese tanto De Francisco Grilo En el 87 Con el que se acercaba Al Jerez Deportivo Pero finalmente El que se lleva los tres puntos Es el Sevilla Es nuestra división del honor Es el conjunto de Lolo Rosano Tres goles a uno Y en este partido Que hemos podido acercaros A todos los que nos hayáis visto O oído A través de Sevilla Fútbol Club Televisión Sevilla Fútbol Club Radio Y los perfiles oficiales De YouTube Y de Facebook Como decimos Estaremos pendientes Porque esta tarde A las 6 de la tarde Tenemos ese encuentro Del Sevilla Atlético Entre el Águilas Fútbol Club A partir de las 6 de la tarde A partir de que se podrá seguir Con la narración de Juan Ramón Morales En Sevilla Fútbol Club Radio Esto ha sido todo Esta victoria Como decimos De nuestro juvenil De nuestra división de honor En la jornada número 8 Del grupo cuarto Sevilla Fútbol Club 3 Jerez Deportivo 1 Como decimos Victoria Tres puntos importantísimos Para seguir buscando Pelear Por esa primera plaza En este grupo cuarto Como decimos Esto ha sido todo La victoria Por tres goles a uno ¡Está bien!